El bebé de Meghan Markle y el príncipe Harry nació en el Portland Hospital de Westminster el 6 de mayo de 2019. La fecha ya estaba clara desde el principio pero la familia real no quiso revelar la localización del parto. Finalmente este viernes, 17 de mayo salió a la luz el certificado de nacimiento y con este se aclararon las dudas. La agencia Press Association publicó el 17 de mayo el certificado de nacimiento de Archie Harrison Mombatel Winsor. El bebé de Meghan Markle y el príncipe Harry y en el que se despejó la gran duda que quedaba del parto del niño. El documento aclaró que el pequeño vino al mundo en el Portland Hospital de Westminster. Tal y como se había especulado tras el nacimiento. Si bien, numerosos reportes previos al alumbramiento indicaban que la duquesa de Sussex daría a luz en su casa. El certificado de nacimiento cita a la madre por su nombre completo, Rachel Meghan, al que añade su título Su Alteza Real la duquesa de Sussex. Sorprende, no obstante, la ocupación que se le asigna a Meghan, princesa de Reino Unido. Cargo que no obstenta. El bebé nació el lunes, 6 de mayo y pesó 7 libras con 3 onzas, un poco más de 3.2 kilos. Desde el castillo de Winsor, cerca de su residencia. El príncipe Harry compartió su felicidad por el nacimiento del niño sin revelar el nombre que le pondrían. Meghan Markle estuvo en todo momento recibiendo el apoyo del príncipe Harry. Según confirmó el palacio de Buckingham. Tanto la retirada actriz estadounidense como su bebé se encontraron bien tras el parto. Se consignó a través de la página oficial de los duques de Sussex en Instagram. Dori Aragland, madre de Meghan Markle, también estuvo junto a la duquesa de 37 años durante el parto. Meghan Markle había dicho que estaba supuesta a dar a luz entre finales de abril y comienzos de mayo. Por lo que había gran expectativa con su embarazo. A continuación, repasemos cómo pasó estos nueve meses. Boda de la princesa Ingini en Winsor. Octubre de 2012, 2018. Aunque no había anunciado su embarazo, los rumores se desataron cuando asistió a la boda cubierta por un abrigo azul que nunca se quitó. Llegada a Sydney, Australia. Octubre de 2014, 2018. El anuncio de su embarazo coincidió con el inicio de su gira de 16 días por Australia. Evento de bienvenida en Admar Alty House. Octubre de 2016, 2018. Así lució en sus primeras fotos desde que anunció el embarazo. Dubbo, Australia. Octubre de 2017, 2018. Melbourne, Australia. Octubre de 2018, 2018. Primeras señales de barriguita en este vestido de Dianne Lee en azul marino. Bundy Beach, Australia. Octubre de 2019, 2018. Frasera Island, Australia. Octubre de 1922, 2018. Cena de estado en Suba, Fiji. Octubre de 1923, 2018. Visita al mercado en Suba, Fiji. Octubre de 1924, 2018. Visita a la estatua de la balaba en Nadi, Fiji. Cena de estado en Nuku'alofa, Tonga. Octubre de 1926, 2018. Octubre de 1925, 2108. Octubre de 1925, 2018. Entrega de premios de la Australian Geographic Society en Sydney, Australia. Aeropuerto de Sydney en Australia. Octubre de 1928, 2018. Llegada a Wellington, Nueva Zelanda. Octubre de 1928, 2018. Es la primera ocasión en que Meghan Markle usó un vestido de maternidad que pertenecía a la marca Isos. Visita a la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern. Visita al Courtenay Creative en Wellington, Nueva Zelanda. Auckland, Nueva Zelanda. Octubre de 1928, 2018. Octubre de 1931, Routarua, Nueva Zelanda. Octubre de 1929, 2018. Noviembre de 1931, 2018. Noviembre de 1931, 2018. Centenario de la primera guerra mundial en Westminster, Londres. Noviembre de 1931, 2018. Asistencia a The Royal Barayati Performance 2018 en el London Palaidium. Visita a la Alhav Community Kitchen en Londres, Reino Unido. Entrega de Premios Fashion Awards 2018. Visita a Prince Edward House. Noviembre 21, 2018. Misa de Navidad en Sandringham, Reino Unido. Diciembre de 2010, 2018. Visita a Smartworks en Londres, Reino Unido. Diciembre de 2018, 2018. Desayuno en Notting Hill con Christian Jones. Diciembre de 1925, 2018. Enero de 2020, 2019. Enero de 2010, 2019. Es la primera vez que Megan usó jeans de maternidad, al parecer de H&M. Febrero 7, 2019. Entrega de los Premios a la Excelencia de Nathan Forster en el Endeva Fan de Londres. Nueva York, Estados Unidos. Febrero de 2019, 2019. Megan viajó a Nueva York para asistir al Baby's Award que le organizaron sus amigas. Residencia del Rey Mohamed Bin Rabat, Marruecos. Febrero de 1925, 2019. Marzo 5, 2019. Aniversario de la investidura del Príncipe de Gales en Londres, Reino Unido. Huide Yuka en la SSE Arena de Wembley en Londres. Marzo 6, 2019. Megan hizo una aparición sorpresa para acompañar a su esposo, el Príncipe Harry. Marzo 8, 2019. Participación en el panel por el Día Internacional de la Mujer en Londres. Marzo de 2019, 2019. Reino Unido. Visita a la Casa de Nueva Zelanda en Londres, Reino Unido. La última aparición oficial de Meghan Markle antes de dar a luz fue para dar condolencias tras los ataques terroristas en la mezquita de Christchurch. Visita a la tienda y la Ptuecari en Kensington Church Street en Londres. Marzo de 1931, 2019. En una última aparición sorpresa, Meghan y Harry visitaron una tienda de productos orgánicos.